¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso, uno muy pedido. Ya hace varios meses en verdad me han escrito y me han escrito sobre este caso y hasta ahora tuve como el tiempo de verlo y está bastante interesante. Como vieron por el título, haremos el caso de Mijangos o también conocida como La Hiena de Querétaro. Básicamente leyéndolo es un caso terrible, o sea, quedé muy impactada. Pero me parece súper interesante que lo conozcan para que no ocurran cosas así. Yo no sé, simplemente es otro nivel, está loco. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes. Y lo más importante es suscribirse a mi segundo canal y a este que es mi canal principal, además de activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno, ya no quiero alargar más esta introducción, así que sin más que decir, ¡comencemos! El misterioso caso de La Hiena de Querétaro Bueno, este caso tiene el nombre La Hiena de Querétaro, pero ya más adelante les voy a decir el porqué de esta situación. Realmente este inicia con la historia de una mujer llamada Claudia Mijangos, quien nace en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de mayo de 1956. Realmente no hay muchos datos, así que uno diga creepys o extraños sobre su niñez. Realmente fue una mujer sana, quien se dice que tuvo realmente una infancia muy feliz, nunca sufrió de maltrato, nunca sufrió de algún problema económico grave, no sufrió de abusos para nada, completamente normal. E incluso tuvo una carrera muy sólida, estudió en la universidad, la carrera de comercio y mientras tanto al mismo tiempo fue elegida Reina de Belleza de Mazatlán, justamente la ciudad de donde ella proviene. Después de todo esto, del reinado pasaron varios años y sus padres fallecieron, sin embargo le dejaron una buena herencia. Como les digo, nunca tuvo problemas de dinero, así que estuvo bien durante ese tiempo. Ella se casó con un hombre llamado Alfredo Castaños, quien la llevó a vivir a Querétaro, de ahí fue cuando se decidieron mover de Mazatlán a Querétaro y vivir los dos juntos. Este hombre tenía algo particular y es que era 8 años o mayor que ella, era un empleado bancario y digamos que no sufría tampoco por dinero o por ofrecerle dinero, sin embargo ella decidió abrir una tienda exclusiva en un lugar llamado Pasaje de la Yata. Esta se convirtió como una tienda muy elegante, muy chic, donde básicamente las mujeres de dinero iban a comprar prendas exclusivas para ir a eventos, para mostrar en las reuniones de clubes, entre otras cosas. Durante toda esta vida laboral de ambos, ellos dieron fruto a tres hijos, llamados Claudia María Castaños, Ana Belén Castaños y Alfredo Antonio Castaños. Dos niñas y un hijo salieron de este matrimonio y parece ser, o lo que la gente al menos veía, era que eran una familia muy normal, muy feliz. Los niños iban a la escuela católica, ellos también eran una familia muy muy devota. Así que fueron a esta escuela católica donde justamente también su madre daba clases de catequismo, ética y religión. Ella estaba también muy metida en todo esto, así que comenzó a trabajar en este colegio y a la par a educar a sus hijos bajo el catolicismo. Sin embargo, comenzaron a surgir problemas en el matrimonio. Se cuenta que Alfredo era un hombre bastante posesivo, exigente, perfeccionista, quien a veces abusaba de los hijos físicamente, los golpeaba e incluso a su esposa constantemente era muy muy exigente con ella. La obligaba a hacer lo que él quería y también se dice que era muy celoso y muy posesivo con cualquier persona que se le acercara a esta mujer. Se cuenta que él comenzó, según las personas, a tener como episodios medio psicóticos donde los golpeaba, amarraba también a su esposa, hacía que los hijos vieran cómo la golpeaba, los hijos también eran abusados, entre muchas otras cosas. Y allí es donde decían comenzar a asistir a terapias de pareja, terapias matrimoniales, pero parece que nada funciona. Y en este aspecto también Claudia comienza a tener ciertos problemas psicológicos que comienzan a afectarla bastante. Ambos problemáticos y con sus propios problemas psicológicos deciden simplemente terminar el matrimonio, se divorcian y Claudia es quien se queda con la custodia de los tres hijos, no Alfredo. Así que ella decide continuar con su vida, sigue con su tienda, también sigue dictando clases en el colegio, pero cuentan que los problemas psicológicos de ella no se fueron. Comienzan a acentuarse un poco más, según las personas, ella trabajaba con un sacerdote llamado Ramón y según cuentan, ella se enamoró de este hombre, comenzó a acecharlo, comenzó a tener una relación en secreto con él, pero durante mucho tiempo obviamente él negó que esto estuviera ocurriendo, simplemente decía que ella en realidad era obsesionada con él, pero que no tenía nada que ver con ella. Y así siguieron pasando varios años, meses, cuando ella cumple 33 años. Dicen que a esta edad ella comienza a tener unos fuertes problemas psicológicos más graves que los que tenía anteriormente, según ella a decir que ve ángeles, que ve demonios, que escucha voces, que le hablan sobre diferentes cosas y simplemente a hablar bastantes incoherencias que comienzan en cierto sentido a preocupar a algunas personas. Se cuenta que era el año de 1989 cuando ella cuenta que comenzó a escuchar más y más seguido estas voces. Ella nunca le quiso decir nada a su exesposo, ni a sus hijos, ni a las personas que la rodeaban y cuenta que por esos días su esposo se llevó a sus hijos de paseo y ya después que los trajo tuvieron una gran discusión, no solo por los problemas que estaba teniendo psicológicamente ella, sino también por el supuesto rumor de que estaba con el sacerdote. Este hombre se puso muy celoso, la agredió, la maltrató verbalmente de una manera bastante fuerte y simplemente la dejó ahí y le dijo que si ella se metía con este hombre se iba a arrepentir y que la quería de vuelta. Simplemente el hombre le dijo esto, se fue y se cuenta que llegó el 24 de abril de 1989. Ella estaba dormida y aproximadamente a las 5 de la mañana dice que se despertó. Dijo que la manera de despertarse no fue normal, sino que fueron las voces que estaban hablando en su cabeza todo el tiempo, la que lo despertaron, le decían que Mazatlán, es decir la ciudad donde ella había nacido, había desaparecido por completo y que ahora todo el mundo en Querétaro era un espíritu, comenzó a escuchar cosas rarísimas. Así que ella se quedó un buen rato allí sentada tratando de escuchar las que decían y como que tratando de pensar si en verdad eso estaba ocurriendo o no. Cuentan que después se levantó, se vistió, se dirigió a la cocina, tomó 3 cuchillos y volvió a subir a donde se encontraban sus hijos. Y allí inician los hechos trágicos de este caso. En esta madrugada ella se dirige a la primera habitación donde se encuentra a su hijo varón de tan solo 6 años de edad, toma un cuchillo y lo ataca. Ella comienza a darle repetidas puñaladas, se acostó encima de él, comenzó a apuñalarlo y llegó como a un nivel tal de agresión contra el niño que le quitó la mano por completo con el cuchillo. En verdad entraría como en detalles de la manera en que mató al niño, pero no quiero como que suene tan horrible. Simplemente lo atacó de una manera absolutamente brutal. Y obviamente tras este ataque tan horrible el niño gritaba de pánico, del dolor, simplemente no podía más. Esto fue lo que levantó a su hermana Claudia María de 11 años de edad para ver qué estaba ocurriendo. Justo cuando ella llegó al cuarto de su hermano, vio a su mamá atacando al niño y la mamá se abalanzó sobre ella ahora y la comenzó a atacar también. Se cuenta que la apuñaló un total de 6 veces y las apuñaladas fueron sin duda mortales. Y solo se cuenta que la niña gritaba, no mamá, no lo hagas cuando la estaba atacando. Es allí donde también se encontraba su hija Ana Belén y ella no le dio tiempo de inmutarse prácticamente. La comenzó a apuñalar también, valga decir que ella era la niña menor, quien presenció todo pero realmente no hizo nada por defenderse. Era una niña muy pequeña, no podía contra la fuerza de su madre, así que simplemente la atacó y la mató rápidamente. Su hija Claudia había alcanzado a sobrevivir un poquito, bajó las escaleras, se desmayó y allí la terminó de rematar, por así decirlo. Y una vez mató absolutamente a todos sus hijos, los tomó uno por uno, los llevó a la recámara principal y los subió a la cama y los puso unos encima de otros. Y después les puso una manta con flores naranja encima como para cubrirlos. Cuenta que limpió dos de los tres cuchillos que utilizó para asesinarlos y con uno trató de cortarse y matarse también. Sin embargo, no lo logró. Ella la noche anterior había llamado a una de sus mejores amigas para decirle que estaba escuchando estas voces extrañas. Su amiga le dijo que no se preocupara, que ella iba a ir en la mañana a revisar qué estaba ocurriendo. Y fue así como justamente esa mañana su amiga, quien se llamaba Verónica Vásquez, decidió ir a ver qué estaba ocurriendo con su amiga. Y se encuentra con una escena de una película de horror sin duda. Cuando entró le abrió Claudia, quien tenía la ropa completamente llena de sangre y tenía una mirada completamente loca, desquiciada, extraviada, no sabía ni dónde estaba. Ella entró a la casa rápidamente creyendo que ella había sido atacada y al igual que sus hijos. Y cuando se encontró con una escena horrible, simplemente no pudo soportarlo. Se fue de la casa porque el olor a sangre era impresionante, por todos lados había sangre. Y llamó a la policía para que fueran a investigar. La descripción, según cuenta la policía del lugar, es que en verdad absolutamente todo estaba repleto de sangre. El piso de la sala, las escaleras, las habitaciones, las paredes, por todo, por todo el lado había sangre. Y cuando llegaron a la recámara encontraron justamente a los hijos en la manera en que les dije que los había puesto. Y también estaba Claudia como tirada en el piso, como que con la mirada completamente perdida. No sabía qué estaba ocurriendo, simplemente como que no era ella, pero seguía con vida. Encontraron también tirados los cuchillos en diferentes lugares. Y pues recogieron los cadáveres de los niños y llevaron a Claudia al médico, tras darse cuenta que continuaba con vida. Y allí comenzaba una especie de investigación. Obviamente las personas trataron de hablar con la mujer simplemente durante varios días. Ella no recordaba lo que había ocurrido e incluso llegó a pensar que estaban estudiando. Les decía a la policía, no, mis hijos están estudiando. En otras ocasiones les dijo, no, mis hijos están en la casa durmiendo. Como que nunca realmente aceptó lo que estaba ocurriendo con sus hijos y tampoco lo quiso explicar. Se dice que incluso un investigador en alguna ocasión le preguntó sobre sus hijos y ella simplemente les dijo, yo quiero mucho a mis hijos, son muy buenos y no son traviesos. Realmente estaban en estado como de shock al mismo tiempo, donde simplemente daba este tipo de respuestas y no quería aceptar la realidad de lo que había ocurrido. Obviamente cada vez también su estado como que empeoraba en cierto sentido. Llegó en alguna ocasión a decir que el sacerdote Ramón, del que ella estaba enamorada en la escuela, la había poseído, él era quien le daba las órdenes, él fue quien hizo que matara a sus hijos y que le hizo un maleficio para que se divorciara, para que luego cometiera estos crímenes a nombre de ella, pero que en realidad fue él. Obviamente esto fue a un impacto para esta ciudad como tal. Se le realizó un proceso a esta mujer para obviamente meterla a la cárcel. Sin embargo, los problemas psicológicos que tenía eran más que evidentes. Esto le dio una impunidad a la hora de ser condenada, debido a que, pues no sé si ustedes saben, pero las personas con problemas psicológicos no se pueden condenar a la cárcel justamente por los problemas que tienen, sino que se les da como un tratamiento en un hospital psiquiátrico. A ella se le comprobó que en verdad no tenía un buen estado mental y que tenía una epilepsia en el lóbulo temporal que la afectaba bastante en ciertos momentos y que la volvía muy agresiva. Es así como se le otorga la pena máxima en esta época, que son 30 años, para llevarla a un psiquiátrico y que reciba el tratamiento adecuado para sus problemas, siendo recluida el 19 de septiembre de 1991. Aún así como que ha ido cumpliendo su condena y se cuenta que probablemente el año que viene puede ser liberada, pero todavía no se ha dado la noticia final. Cuentan que desde donde está ella lleva un diario y está tratando de escribir un libro sobre sus vivencias, que piensa publicar justamente cuando salga de todo esto que está ocurriendo. Y por otro lado se habla un poco de la casa donde ellos vivieron, que es una casa que está completamente abandonada, que no se pudo reclamar, puede ser la dueña como por así decirlo, como tal del lugar era ella. Así que como nadie la ha reclamado, está abandonada y se cuenta que hay una actividad paranormal sumamente fuerte en este lugar por la muerte de los niños. Hay gente que dice que escucha las voces de los niños diciendo no mami, no lo hagas. Y se escuchan gritos, se ven sombras, se ven luces, se ven las siluetas de los niños también. Y se cuenta que han ido a varios programas a investigar lo que se han escuchado voces y que una de esas voces, que fueron las que ya les conté, se las pusieron a escuchar a ella y entró en un estado de crisis nuevamente. Incluso Discovery Channel también realizó un especial en esta casa donde descubrieron bastantes actividades y cosas paranormales que estaban ocurriendo y la presencia sin duda de estos tres niños. Desde este entonces se le conoce como la hiena de Querétaro justamente por las muertes que ocurrieron y por la manera en que actuó esta mujer y por eso está entre mijangos o la hiena de Querétaro el nombre de este caso. Pero bueno, hasta aquí fue este caso. Realmente es demasiado perturbador, yo no me lo podía creer mientras los leía, simplemente es horrible, hay que tener sin duda muchos problemas mentales para hacer algo de este tipo, especialmente asesinando a tus propios hijos. Pero bueno, no sé, quiero ya pasar la página porque este caso me perturbo mucho así que bueno, por ahora ya saben que si les gustó muchísimo este caso no olviden dejarme me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejarles ver esos de qué otros videos, qué otros casos quisieran ver. Ya saben que estoy leyéndolos mucho y pues viendo los que más me piden para hacerlos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a mi segundo canal. También suscribirse a mi canal principal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ya esto es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye!